Música Bueno amigos, después de estas imágenes creo que no hay mucho más que arriesgar, ¿verdad? Me queda la confianza, la seguridad, el placer de saber que se fue haciendo lo que más le gustaba hacer, con placerlos a ustedes. Y, como los superastros también nos encanta, con placerlos a ustedes, vamos directamente con el encuentro esperado entre Mininova y Minimax. Así que espero que lo disfruten, yo también me voy a sentar a disfrutar con ustedes. Les presentamos al Moneroto Mininova. Carlitos, qué bonitas esas palabras. La verdad es que este es un programa que nunca voy a olvidar. Se nos ha ido un gran amigo físicamente, pero espiritualmente siempre estará con nosotros. Owen Hart, gracias Carlitos por el tributo. Un superatleta, un ser humano privilegiado, un caballero por excelencia, un bromista consumado, Owen Hart. Gracias por habernos brindado la oportunidad de ser tus amigos. Haciendo, y mira, el viento que sale Minimax. Todo minió a ser parte de la historia del Blue Laser, el día de la trágica desaparición de Owen Hart. Nos confesó Minimax que no pudo dormir después de esa tragedia. Lo sintió muchísimo porque iba a ser un superhéroe acompañado con este mini superhéroe. Imagínate todas las alegrías que le iban a dar al público. Un duelo de pequeños titanes aquí. Falla Mininova, falla ahora Minimax. Y no nos olvidemos que la primera vez que se enfrentaron en mano a mano el Mininova logró la primera victoria. Carlitos. Es el momento de la revancha para Minimax que está siendo castigado contra las cuerdas. Mininova azotándole contra la skin y lo remata con lazo al cuello. Se ha convertido en un mini rudo el Mininova, demostrando su clase. Pero ese lazo al cuello fue gigante. Otro azotón contra la skin opuesta. Viene, pero falló. Y Mininova se apartó a tiempo Minimax. Y cuidado. Lo esperó. Y se lo viene en el momento oportuno. Se castiga el solito. Mininova. Y luce un poquito nervioso. Minimax, ¿qué pasa? Minimax, ¿qué pasa? Minimax, ¿qué pasa? Echa el resto. Parece que la emoción lo está adivinando. Pero bien ejecuta y tremenda tijereta con giro. Y cuidado con esto. Patada voladora y sacan del ring a Mininova. Se está luciendo el Minimax. Viene como un cohete, pero frena. Y sorprende a Mininova. Pero mira, busca la distancia. Ahora sí se lanza. Frente a nosotros, increíble. Se ha crecido el Minimax. ¡Wow! Los superastros regresan a sus hogares a través de Univision. ¡Wow! ¡Azotón y casigo para Minimax! Una de las cosas que le encantaba a nuestro amigo, que ha sido hoy, era la lucha de los Minis. Especialmente a su nuevo amiguito, Minimax. Decía Owen que tenía buena escuela de lucha técnica, la lucha aérea. Le encantaba el estilo de Minimax. Como anécdota, Minimax le había traído una nueva máscara al Blue Blazer desde México, Hugo. Y yo le traduje eso a Owen Hart. Y Owen le decía a Minimax, bueno, vas a tener que usar botas rojas ahora. ¡Qué castigo para Minimax! ¡Una quebradora en todo lo alto, pero invertida! ¡Y mira, dándole vueltas y vueltas! ¡Lo deja caer! Y los que hace peligroso ese tipo de quebradora son los tirantes, los brazos utilizados para estrechar al máximo las extremidades superior del cuerpo del pequeño Minimax. Recibiendo recio castigo Minimax. Y en estos momentos, Minimax tomándose su tiempo. ¡Uy, yo creo que lo está, está insultando también! Trata de asultarlo, lo cruza bien Minimax. Está contra la esquina Minimax. Viene Minimax al ataque, lo sacaron. Por encima de la tercera cuerda celebra Minimax y no se ha dado cuenta. Lo está cazando, lo está esperando Minimax. Sube, bloquea el golpe y la estrella. ¡Ahí! La cabeza contra el esquilero Minimax. ¡Varias veces! ¡Atoca Matreca! ¡Va volar Minimax! ¡Al público le encanta esto! ¡Se lanza! ¡Se lo lleva por delante! ¡Esto es la mini furia de los Minis! Vuelve a atacar, empujoncito, midiendo la distancia. Escalarita al cielo desde la cuerda intermedia. ¡Salto mortal! ¡E invertido! ¡Increíble Minimax cubrelo! ¡Tiene uno, dos! ¡Se lo quita encima Minimax! ¡Le echando ganas el Minimax! ¡Pero Minimax se niega a perder el combate! ¡Lucha reñidísima! ¡Pata la voladora! ¡Cuidado Carlos! ¡Se quita nuestra mesa! ¡Minimax está bien Minimax! ¡Y Minimax impulsándose en la cuerda intermedia! ¡Y bueno en el rango! ¡Oh, cóngalo! ¡Qué bonito le quedó eso! ¡Y la cuenta para los dos que están afuera del ring en este momento! ¡El conteo! ¡El peligro! ¡Va en cuatro! ¡Cuidado Minimax! ¡Cuidado Mininova! ¡Y cada uno regresa por una esquina opuesta! ¡Wow! ¡Pero mira esto falló! ¡Se ha vestido! ¡Y de qué manera lo derriba ahora Minimax! ¡Lo cubre! ¡Se lo quita de encima Mininova! ¡Qué rápidos! ¡Wow! Utilizando bien las piernas Minimax intenta Ahora toque la espalda ¡Lo consigue! ¡Lo tiene uno! ¡Lo entra! ¡Es increíble triunfo de Minimax! ¡Se vendió! ¡La derrota anterior! ¡Frente a Minimax! ¡Lo convirtió en un pequeño asombro! ¡Le puso el sello de la victoria! ¡La victoria para Minimax! ¡No fue nada fácil! ¡Pero lo consiguió Minimax! ¡Amigos! ¡Hay que seguir adelante! ¡Verdona One Heart!